de la semana. Ay Dios, acá andamos. Estamos de regreso. Pepito, salte un poco más a la izquierda. Muevas un poco, muévase un poco. Circulen esta mañana de de inicio de semana ya lunes. Lunes, lunes, lunes. Lunes treinta de enero, ya finalizando el mes. Acaba el mes, qué horror. Con un poquito de sol por acá en el sur, esperamos que en el norte estén con un sol muy fuerte, muy rico, y que empiecen muy bien su semana. Así que, mi queridos vecinos y amigos, este es el primer noticiero de la comunidad y como siempre, llenos de buena energía, llenos de buen ánimo para compartir sus preocupaciones, que son realmente las nuestras. Ahí está en pantalla, WhatsAppito, cero noventa y ocho, quinientos dieciocho, cuarenta y tres, noventa y tres. Y además, no se olviden que también nos pueden sintonizar a través de nuestra página web, que es triple W punto TBC punto com punto F, ahí vamos a estar en vivo, transmitiendo en vivo, y además usted también podrá revisar todas las notas que se han pasado a lo largo de la semana. Se demanda, ¿no? Tenemos un archivo, ¿no? Ya se vio en demanda usted. No, a ver. Yo me demandé en la noche y me puse a ver. Sí, sí, mira, ahí está. Ya voy a estar. Ahí estamos. Ahí estamos. ¿Ustedes también lo pueden revisar? En vivo, ahí estamos, para todos los que quieran vernos. Ahí está. Ahí estamos. En el mundo, el primer noticiero de la comunidad, ahí está el Álvarez hablando y la Berito también. Ahí está. Un abrazo fuerte para todos ustedes. Entonces, ya saben, las líneas están abiertas, también las redes sociales, acuérdense que también estamos a través de Twitter, enviéndonos todas las novedades, estamos todas las mañanas pendientes de lo que nos envíen. Muy bien, vamos con Anderita Orbe, inmediatamente son las ocho y cuatro de la mañana, Andrea Orbe está en el sector de la lucha de los pobres, la calle Baltazar Chuiza y pasaje S veintisiete K, la casa de doña Clotilda, solo faltó eso, y están desayunando con 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 papas. Pancito, pancito, huevito duro. ¿Cómo está mi André? Muy buenos días, coméntanos, ahí hay un problema, unos escalinatos que están en pésimas condiciones desde hace rato. Muy mal, terrible. ¿Qué dicen los vecinos? Y tal vez es que han pedido ya las autoridades hace algún tiempo, ¿qué ha ocurrido por allá? Hola, mi Vero, mi Robert, así es, amigos televidentes, de excelente semana para ustedes, con un poquito de frío aquí, pero ya vemos que está saliendo sol, y nosotros aquí también preparados y con mucho ánimo para, pues, conversar con la comunidad, y es que como ustedes pueden ver en las imágenes, pues, de este pasaje S-27K de aquí del barrio, la lucha de los pobres, pues, está realmente en muy mal estado. Le conocen más como el pasaje seis, me dice la vecina, entonces, para que las autoridades puedan venir a acercarse y ver cuál es la necesidad. Aquí unas escalinatas realmente, pues, es evidente lo necesario que son, ¿no? Buenos días, vecina, yo me encuentro aquí con los moradores, coménteme bastantes problemas, yo me imagino les causa que no tengan las escalinatas de aquí. Sí, muy buenos días, saludándole al canal cinco, y gracias por la microondas que está, ya se han hecho algunas microondas de aquí, pero todavía no nos han dado oídos, y mi pedido es al municipio que por favor se acuerde de este pasaje, yo ya vivo aquí como veinticinco años y nunca han venido nadie a hacer nada acá, y aquí tengo yo el problema aquí de la basura, más es la basura y las gradas, que no hay ni cómo caminar, yo soy dueña de esta casa de aquí, y a mí me pasa la humedad porque toda la tierra comienza a derrumbarse y se va a mi casa, por favor, yo he despedido, y lo mismo de aquí de la basura, no hay contenedores de basura, no, 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 nunca nos dan, ya nos hemos ido al municipio a solicitar, pero nunca nos han dado oídos y nos tienen abandonados, pero cuando hay las votaciones para presidente o alcalde, ahí lo primero que vienen acá, decir que el barrio va a ser uno de los mejores, pero nada, aquí la basura, yo tengo problemas con los vecinos, a mí me han amenazado, porque yo les he dicho que no me pongan la basura arriba, porque nadie les ha dicho que pongan la basura arriba, y tengo aquí problemas que a mí me creen, ¿por qué? Porque yo vivo acá, aquí viven niños, que toda la basura, los perros bajan y me traen a la puerta, y es una, es uno dolores en el sol, que nadie aguanta acá, como los vecinos no tienen esos problemas, entonces ellos viven felices, y yo soy la mala, porque en verdad, yo les hablo, que no me pongan la basura ahí, y no sacan a la hora, que sacan, y el basurero igual, dice que viene a las diez de la mañana, de la noche, y viene once, doce de la noche, y los perros terminan con la basura, eso, muchas gracias. Perfecto, mi vecina, sí, conversábamos hace un ratito también, como nosotros decíamos, este es un pasaje, entonces el recorrector de basura no pasa al pie de vereda aquí, es decir, ustedes tienen que dejar la basura en esta calle Baltasara Chusa, ¿verdad? Cuénteme, ¿a qué hora tienen los vecinos que sacar, y el horario está cumpliendo demasiado con el horario para recoger la basura aquí? No, 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 no pasa la hora que dice, porque nosotros sacamos a las nueve de la noche, pero, pero realidad es que no, no, como, no podemos estar en este frío sentado hasta él, pásala a las nueve, las ocho, siete, nueve y media, las diez, las once, a veces no saben ni qué hora pasará. La basura que queda ahí, los perros entonces empiezan a regar todito, bajar acá abajo, entonces, entonces estamos con, está en un problema grande que es un olor aquí horrible porque el perro ya regó toda la basura, y también lo de esta parte quisiera que, por favor, que me arreglara, porque los perros como se ensucian, vienen a cagar, los vecinos sueltan a los perros, y aquí estoy, entonces una, una, como decir, servicio del perro, entonces eso, pedimos, si es posible que diera contenedor de basura para poder, poder poner ahí, porque nosotros estamos cumpliendo, cumplimos pagando impuestos, y todos estamos cumpliendo, más que sea pobres, pero cumplimos todo eso, pero aquí vivimos, ya yo vivo casi treinta años, y no hay nada, todo, todo, siempre hacer así. No hay mejoras, como nosotros podemos ver, estos escalinatas realmente causan problemas. Buenos días, mi vecina, ayúdame con su nombre y apellido. Cuéntame aquí, personas con discapacidad, tal vez también tienen que subir por esta, por este lugar que no se podría llamar ni escalinata, ¿no? Buenos días, no, yo, mi nombre es María Flores, sí, tenemos ese problema por aquí, no pueden, lo que tienen que subirles es a marcando lo que tenemos un vecino por acá, que también está en silla de ruedas, y tiene que darse la vuelta para no pasar por aquí. Entonces, eso tenemos el problema aquí, que también hay niños y se pueden enfermar de tanta contaminación, entonces solicitamos nosotros de ese contenedor que nos ayuden con eso para poder nosotros poner la basura ahí, eso es lo que nosotros necesitamos, y que nos ayuden con las gradas para poder tener ya más limpio esto, no sé, podemos hacer aunque sea mingas aquí entre todos los compañeros aquí, para poder hacer. Y como veo, yo también estoy observando un poco aquí, no hay muchos sumideros, el que veo es al final del pasaje nada más, me imagino que cuando llueve, a ustedes, me comentaba usted, la casa se le inunda también. Buenos días, yo me llamo Nancy Rodríguez, verá, cuando llueve toda la tierra se baja con el agua abajo y se tapa los sumideros y la otra vez yo me, la casa llena de agua, y yo soy la más que sufra ahí, porque yo la mañana limpio y al mediodía ya está la basura, porque lo que pone la basura de aquí, vuela con el viento para abajo, y como abajo es, ya no puede ir más abajo, se queda la basura ahí, y eso también yo sufro mucho ahí, con la tierra, que a veces cuando llueve duro se va para abajo toda la tierra con el agua. Muchas gracias vecina, ahí lo tienen amigos televidentes, autoridades sobre todo, realmente hay varios conflictos en este sector, como las vecinas mismo han dicho, ya hemos salido en varias microondas, ya han hecho la denuncia, ya han hecho la solicitud, pero realmente no hay ninguna mejora en este sector, así que pedir a las autoridades que se den por aquí una vuelta, que también cumplan con el horario en Maceo, y por supuesto que les arreglen estas descalinatas. Van a ser arregladas, mi querida André, van a ser arregladas, digan a los vecinos que están en el noticiero correcto, en el primer noticiero de la comunidad, y es a lo largo de este mes, nuevo de febrero, van a trabajar lo derecho. Claro que sí, mi André, muchas gracias por esa valiosa información, ya saben entonces a las autoridades, esto es en el barrio Lucha de los Pobres, donde se necesita esa escalinata urgente, y también que haya el tema de la recolección en el horario establecido, no pasaba la hora, porque si no, como ellos mismos dicen, hay problemas con los peluditos. No, y además que los vecinos, los vecinos también sacan, uy, se pasó la hora, no importa, ahí, ya, entonces llegan los peluditos, como dijo la vecina, esa frase impublicable a esta hora, pero que evidentemente hacen de las suyas. Hacen de las suyas en todo sentido, así que sabemos que las autoridades van a responderle, por supuesto, vamos a estar pendientes cuando ya tengan sus escalinatas y mejoren la situación en el barrio Lucha de Los Pobres. Guasapito, por favor, póngale para que nos escriban, nos manden fotografías o videos, si son tan amables, ahí está, 098-518-4393, ese es el Guasapito, oye, me gusta el color del estudio, así azul. Así, a mí me gusta también, se lo ve mucho más interesante, más cálido, me parece, ese tono, bien Pepito, muy bien. Bien Pepito, de vez en cuando amaneces los ojos no así, sino, o sea, es nuestro jefe de piso, Pepito, que siempre está pendiente de todos los detalles de aquí en el CED. Ahora continuamos con más novedades y les contamos que los moradores del sector del condado están solicitando a las autoridades competentes el arreglo de la calle Fernando de Aquilema, que se encuentra lleno de baches y no ha sido intervenida hace algunos años, vea. Las fuertes lluvias y la falta de mantenimiento han ocasionado que se formen varios baches en la calle Fernando de Aquilema, que perjudican a la movilidad del sector del condado norte de Quito. De lo que hubo de esas lluvias comienzan las calles hasta de hecho pedazos, que usted ve como están en ese mal estado y supuestamente con este proyecto del Quito Cables, en vez de gastar ese presupuesto allá, que nos mejoren las calles. El temor de varios moradores del sector es que los conductores al intentar que sus vehículos no caigan en los baches, realizan varias maniobras que pueden ocasionar un accidente de tránsito. Tienen bastantes accidentes, como se llaman los carros, por eso que están en mal estado en nuestras calles. De igual forma, la calle San José del Condado está en mal estado. Los vecinos mencionaron que las vías de este barrio no han sido intervenidas hace varios años. Y usted ve esa calle, la Fernando de Aquilema, el condado, y si usted va al sector de la fábrica de chitos, es peor. Incluso más arribita ya se está hundiendo la calle. Ya bueno, hace años están, cada vez cuando vienen solamente le ponen un pedacito de pavimento y ya. Hace unos tres meses vinieron a poner ahí unos parches. También la calzada se está hundiendo. La preocupación de los vecinos y vecinas es que se rompa alguna tubería de agua y el problema se agudice. Y mire las calles, cómo estamos ya. Aquí hay que entrar con cuatro por cuatro porque ya con un automóvil así ya no hay cómo entrar. Mire cómo tenemos las calles. La calle Fernando de Aquilema es bastante transitada, por lo que los habitantes solicitan a las autoridades competentes la atención inmediata. Informó Priscila Cadena. Esa calle, esa avenida y el sector en general necesitan urgente intervención. Solicitamos autoridades competentes zonal de esa zona. Entonces, en el norte de la ciudad de Quito necesitan la ayuda necesaria para que el trajinar de los días sea el mejor, mejor predicamento, por lo menos. No como el vecino que dice que ahora necesitan cuatro por cuatro para poder entrar. Así que mandamos esto a la autoridad competente, al municipio, la ciudad, a la alcaldía, para que por favor, Dios, Padre y Libertad remitan al personero municipal correspondiente y hagan el trabajo. Trabajo en el cual ya los vecinos han solicitado algunas semanas y meses atrás. Alison Corral está en vivo a esta hora. Del norte vamos al sur. Rodrigo de Chávez y Galte. Ahí vamos a informar sobre el cierre vial que se dará por este punto. Trabajo es construcción del metro. Mi querida, siempre es bueno verte más aún el lunes. Landre, que estaba hace un rato, dice que hace mucho frío. Donde ti, ¿cómo está el clima? Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Mi querido Robo, nosotros les saludamos nuevamente desde acá, desde el sur de la ciudad a esta hora de la mañana. Un saludo cordial para todos nuestros televidentes que se unen a la señal de TVC en la comunidad. Ya está haciendo sol, todavía hace un poquito de frío, pero ya nos quitamos del abrigo, pues ya no amerita. Parece que durante el día va a calentar el solcito, así que lleve también el abrigo, pero después una blusa así bonita para que pueda lucirla en este sol maravilloso que parece que nos va a entregar la capital. Les contamos que nosotros nos encontramos aquí en la avenida Rodrigo de Chávez, para informarles que desde el día de hoy, a partir de las diez de la noche, durante cuatro meses se va a realizar un cierre parcial aquí en esta avenida, debido a los trabajos del metro de Quito que se están realizando aquí en este sector. Nosotros nos encontramos con Andrea González, quien es la directora de comunicación precisamente del metro, para que nos cuente la razón por la que se va a hacer el cierre de esta avenida importante para el sur de la ciudad. Muy buenos días, Andrea. ¿Cómo están? Buenos días. Sí, efectivamente, el metro de Quito sigue trabajando, según cronograma, y parte de nuestras actividades que nos corresponden en ese instante es empezar a reforzar ciertos terrenos por donde va a pasar la tuneladora. Efectivamente, el túnel va a pasar justo aquí abajo de la Rodrigo de Chávez. Nosotros estamos haciendo un tratamiento de terreno a partir de día de la noche. Como tú dijiste, va a durar cuatro meses, en espera de que en el momento que le toque pasar la tuneladora, ya los terrenos estén listos para este paso. Es decir, ¿se va a acabar ya este túnel? Bueno, no. Solamente en ese instante estamos reforzando el terreno. Vamos a trabajar con unos micropilotes para hacer mucho más fuerte esta área, para que cuando le corresponda pasar la tuneladora, no tengamos ningún inconveniente. Perfecto, Andrea. Muchas gracias. Y precisamente por esta razón se va a hacer este cierre de vía, como lo hemos anunciado, son tres, son seis carriles de la avenida Rodrigo de Chávez. Tres de ellos se van a tener un cierre, un cierre por cuatro meses. Por eso nos encontramos con Fausto Miranda para que nos explique desde dónde a dónde se va a realizar este cierre, cuáles son las alternativas también viales por esta zona. Muy buenos días, Fausto. Sí, muy buenos días. Como ustedes tienen conocimiento, tenemos una reducción de la vía. De los seis carriles que tiene la Rodrigo de Chávez se va a reducir a tres. Es el tramo comprendido entre la Pedro de Alfaro y la calle Galte. Entonces, en estos seis carriles tenemos una reducción a tres. En el horario de la mañana, de seis de la mañana a una de la tarde, estaremos con dos carriles en sentido oriente-occidente y uno en sentido occidente-oriente. A partir de la una de la tarde hasta las seis de la tarde, cambiaremos de circulación, es decir, dos carriles en sentido occidente- oriente y uno en sentido oriente- occidente. Tenemos que también recordar de la ciudadanía que la calle Pedro Dorado cambiará de sentido solo el tramo que tenía de salida hacia la Rodrigo de Chávez. Este será en sentido sur-norte-sur. ¿Para qué? Para que darle poder, darle mayor fluidez a la Rodrigo de Chávez y evitar que en este tramo de aquí, que justamente que se está señalando, se genere una intersección. Perfecto. Esto hay que repetir entonces por cuatro meses desde hoy a las diez de la noche. Hay que hacer un llamado a atención también a la ciudadanía para que se precautele de estos cierres que va a haber y tome estas vías alternas. Bueno, sí, recordemos a la ciudadanía de que no es una suspensión de la vía, simplemente es una reducción de la circulación, pero tenemos vías alternas, tenemos la Mariscal Sucre, tenemos la Maldonado, donde podemos tomar calles aledañas que son cerca a la Rodrigo de Chávez para podernos dirigirse al norte, al sur de la ciudad. Perfecto, muchas gracias, Fausto. Y escuchamos entonces, amigos televidentes, mi querido Robert, esa es la información que nosotros les tenemos desde aquí, desde la Rodrigo de Chávez. Preste mucha atención entonces, porque hoy desde las diez de la noche, durante cuatro meses, va a permanecer cerrada parcialmente la Rodrigo de Chávez. Sin embargo, usted si viene del norte de la ciudad, puede tomar aún esta vía, pues van a estar habilitados en diferentes horarios, dos carriles, para que usted pueda dirigirse hacia el sur de la ciudad, y de igual forma, todas las personas que vienen desde el sur de la ciudad hacia el norte, para que puedan tomar esta vía, como también las vías alternas que se han nombrado. Les repetimos, el cierre va a estar aquí en la Rodrigo de Chávez, desde la Pedro Alfaro hasta la avenida Galte, para que usted tome todas las precauciones del caso y pueda llegar a su destino a tiempo. Esta es la información que nosotros les tenemos desde aquí. Un excelente día, mi querido Robert. Gracias, mi querida Ale. Ahí los que sobre todo utilizan la occidental, ellos son los que más trabajo van a tener. De ahí hay vías, rutas alternas, como la Maldonado, las Duro de la Torre, la José María Vélez Piguarra, que también van al noro centro de la ciudad y competen o comparten rutas alternas para que todos estemos bien servidos. Así que soluciones en favor también de la constitución del metro de la ciudad. Ocho con, ¿qué horas tenemos acá? Veinte, Berito, diez grados centígrados, temperatura en Quito, usted tiene más. Nosotros continuamos con más noticias, más novedades, autoridades y los moradores del sector de la Mena 2 solicitan a las autoridades el arreglo vial de la zona. El temor de los vecinos es que el temporal invernal empeore las condiciones de la calzada y como consecuencia la circulación vehicular se restringe. La intersección de las vías de Intirraime y Daniel Proaño cada semana tiene nuevas fisuras. Muchos de los adoquines están rotos y los que no están agrupados en la vereda, obstaculizando el paso peatonal. Según los moradores, las autoridades no intervienen en la calzada, pese a sus constantes solicitudes. Lo importante es que ya nos hicieran el favor el adoquín, que lo vuelvan a ponerle ahí. Parece que puede hundir en cualquier momento porque desde más arriba se ve un hoyo oscuro, entonces hay el riesgo de que pasando un carro grande se desplome todo hacia adentro. El polvo y lodo que generan los daños viales causa enfermedades, sumado al riesgo de que se produzcan accidentes ya que la vía tiene una alta circulación vehicular. Aquí se hace la cola de los carros, cuando está bastante carro. Se miran los carros nomás y no hay ni cómo pasar, ni al momento de que vamos a pasar, no hay cómo, porque uno viene de acá, el otro de acá. Usted viera de mañanita a las 7, circula mucha gente aquí, van con sus niños y cuando a veces frenan rapidísimo hasta escapan de matar a la gente. A través de Mingas, los vecinos intentaron rellenar el hueco con tierra, pero con el pasar de los días, la tierra se mueve y el hueco vuelve. Una vez se me bajó la llanta, es como la cuarta vez que hacen este hueco aquí y dejan así. Vienen los señores del adoquinado, arreglan, ponen los adoquines, pero del resto queda como esponja. Antes de ayer hubo un hueco inmenso ahí. La solicitud del barrio Reino de Quito, en el sector de la Mena 2, al sur de la capital, es el arreglo urgente de la vía, antes de que el daño sea tan grave que se deba suspender la circulación, informó Sofía Bintimida. Hay que arreglar eso, ¿no? Tamaño hueco. Hay que ver el monitor de acá también. En tamaño hueco que se ha abierto, esto de la adoquín también es un peligro, ¿no? Sobre todo cuando llueve mucho, cuando hay tuberías rotas, vemos que algo hicieron, ahí lo dejaron. Hay que rápidamente hacer el trabajo respectivo. ¿A dónde es esto? Cooperativa en el sector Reino de Quito. Así que la intervención, autoridades, anótenlo. Echamos una mano para que el famoso buen vivir sea parte de este mes de febrero que está llegando. A ver si ponen el whatsappito en escena, por favor, whatsappitos en escena. Buenos días, amigos de TVC, soy una ciudad ecuatoriana preocupado, preocupada, perteneciente a la comuna Chitamburgo. Esto en la manambia, tú del Cotopaxi nos están mandando, mi querido, haberito desde hace más de 10 años, no tenemos bien, bueno, he estado 10 años, al alcalde hay que decirle de la maná. Vea, pues esto. Uy, no, pero esto está olvidado. Olvidado, olvidado. Pobres vecinos en este sector de la maná, un abrazo fuerte y a las autoridades a ponerse a trabajar. Olvidado en Cotopaxi, olvidado. Me dirijo a ustedes para informarles de varios perritos que están abandonados sector de prensa en Enrique Turralde, sector del parque Bicentenario. Estos peluditos están abandonados aparentemente, estos autoridades, o si hay, hay veces que los vecinos les adoptan, entonces. Sería buenísimo que los puedan adoptar. A igual que mismo, ¿no? Maltrato a peludos, dice. Buenos días, amigos de TVC, lamentablemente, lamentable ver cómo cada vez más se ve el maltrato animal. No puedo creer que haya gente tan intensible. Y de manera muy especial a autoridades competentes para que rescaten a estas perritas que es un cachorro que está en el mismo estado. La solución sería poner multas fuertes y concienciar a la gente, ya que no solo hacen daño a los animalitos, sino también a las personas que amamos. Son seres vivos que sienten esto. Santa Bárbara Alto, calle Profeta, Zacarías de Estación Corredor Sur, R17. Comunicarse a mi número, ahí está. A ver si Celita, hagamos reportaje de esto. No puede ser, encadenado y así. No hay derecho. Mira, no hay derecho. No hay derecho. Está en huesos del pobre animalito. Mira, es que no come. No hay derecho. Yo no sé por qué el ser humano es así. Mira, y los pequeñines. Oh, Dios mío. Les han llevado algo de comida. Así que autoridades, y mira lo flaco que está también este perro. Mira, mira los huesos. Qué pena. Qué horror. Qué horror. Autoridades, manos a la boca. Y hay más denuncias de esto. Fotos del maltrato animal en Machachi los días domingos. Increíble. Y esto es la venta. Y esto es la viste paciencia, ¿no? Esta es la venta. Ahí está, viste paciencia. Es un maltrato absoluto para quienes lo van a mirar. Las condiciones en las que los mantienen bajo el sol, sin agua. Y ver si está prohibido, ¿no? Pero no hay autoridad que ponga orden en esto. Buenos días, la calle Bozano en Bellavista, en Norte de Quito, todos los días se congestiona por vehículos que se estacionan al lado de la calle Prohibido. Pero, pues, que este es el perro que hemos dicho. Como siempre. Voz mediano, hacen lo que les da la gana. Ve, mira, mira. ¡Hola! ¿Qué fue Lucho? Parqueate donde te da la gana, Luchito. Ve, ahí está. Y se parqueó donde le dio la gana. Así es un fenómeno. Este también, mira. Se vende apartamento. Ahí están. Dos. Lamentable, realmente. Eso es cultura, falta de respeto y de principios. Sobre lo que pertenece a la comunidad. Buenos días. Esta persona toma la vereda y la calle. Muchas veces los transeúntes nos escapamos de pisar los vehículos porque es doble vía. ¿Dónde será esto? ¿Dónde será esto? Es un pasaje, ¿no? Ahí están en construcción. Claro. Se tomaron la vereda. Se tomaron la vereda. Se tomaron la vereda. ¿Vendrán los permisos? Se tomaron la vereda nomás. Es que lástima que no nos dice dónde es. Vecinos, díganme dónde es esto. Un contenedor, por favor, calle Sódico y Iquique. Sódiro e Iquique, facultad de obstetricia por la central. Mira dónde va en la basura. Y gran cantidad de basura en este sector. ¿Qué? Mucha basura. Que es... Contenedor. O sea, y está en fundas rojas, así que eso es más grave todavía. Siguiendo la secuencia, vemos cómo está aquí todo el total de control de emisiones. ¿Cuándo los controles en occidental? Uy, en occidental, esto es terrible. Miren. Ahí estamos listos. Miren. Son todo tipo de transporte. Todo tipo de transporte. Hay que cuidar nuestro aire que respiramos urgentemente. ¿Y cómo pasan las revisiones? La pregunta, ¿no? Alcantarilla tapada en la Amazonas y Tomás de Berlanga frente a la Plaza de Tórez. Y ahora que está lloviendo, miren, cómo de tapar esta autoridad. Hay que tapar esto, ¿no? Y está creciendo hasta plantas y todo. Ya, no, no, ya hay selva aquí. Claro. No, ya hay, ya hay. Finalmente, calle W ha prohibido estacionar de lado a lado. Si no se multa, se quedan siempre en lo mismo. Lo ve en Almedo y Pablo Fermín Ceballos los de estos. Ah, no sé, ¿qué hace lo que les da la gana? Miren, autoridades. No hay multas. Entonces, claro, esto hace lo que quieren. De lado a lado. Los WhatsAppitos. Ahí tenemos más. En un rato más, ahorita, salimos con otra sesión rápida. Pónganlo en pantalla. Denuncia, denuncia, fotografías, videos, cero noventa y ocho quinientos dieciocho cuarenta y tres, noventa y tres. Esos son los WhatsAppitos. También, esos son los WhatsAppitos y también pueden enviarnos cualquier sugerencia para las autoridades, porque ustedes que viven en sus barrios y que saben cómo está el problema o los problemas, también pueden darle alguna, algunas luces a las autoridades para que ellos vayan solucionando poco a poco los problemas de la basura, los problemas de las veredas en mal estado, los baches. Y sabes cuál es el ejercicio de haber expuesto a través de WhatsApp o el Twitter lo que viene a continuación, el trabajo rápido que esté haciendo la autoridad. Así es, de eso queremos contarles. La comunidad se encuentra agradecida con la oportuna respuesta de las autoridades frente al pedido de arreglo de una alcantarilla cerca del redondel de la Villa Flora. Ahora se encuentra en buen estado y ya no representa un peligro. Muy bien, autoridades, y gracias por estar pendientes desde el primer noticiero de la comunidad. Esta alcantarilla en la avenida Rodrigo de Chávez a la altura del redondel de la Villa Flora se encontraba en este estado, lo que obviamente provocaba molestias a conductores y peatones. El carro personalmente se rompe las llantas de ahí, se parte o bien los amortiguadores se rompen. Y a veces también los pasajeros también se molestan, se asustan con lo que cae, uno se cae tratando de evitar, pues cae duro. Los autos resultaban afectados en su carrocería e incluso corrían el riesgo de chocar entre sí y provocar algún accidente. Sí, claro, me puedo caer, un taco se puede atrancar y el momento de sacar el pie, pues podemos hacer atropellados porque nos quedamos ahí atrapados. Pero gracias al trabajo conjunto entre la ciudadanía, las autoridades y este su primer noticiero de la comunidad, la alcantarilla ya fue reparada. Pero estaba feliz, ahora está muy bien, está bien que hagan, que se preocupen, porque si no, ha pasado casi como unos 15 días así. Ahora la comunidad se encuentra bastante agradecida con estas obras que ayudan al desarrollo de la ciudad, informó Alison Corral. Eso era importantísimo hacerlo. Fue está pronta, pronta, y este sector es muy transitado, pasa una gran cantidad de buses, pasa una gran cantidad de vehículos y eso era una trampa realmente, porque venía, justo viene después del redondel, entonces ahí hay una congestión terrible. Hemos logrado que se repare gran parte de esta vía del amaldonado que tenía estos desniveles que ocasionaban ruptura, o de llantas, o sencillamente los amortiguadores marchaban. La suspensión de los vehículos, terrible, gracias autoridades, muy buen trabajo. Y para que vean, no solamente esa es una de las respuestas, sino que también se ha hecho bacheo y mantenimiento. En esta ocasión, la empresa metropolitana de obras públicas se dio una vuelta por el sector de la avenida de los Cabildos, en el sector de la Quito Tenis. Ahí también habían problemas gravísimos con unos baches, y ustedes ven, ya fue la cuadrilla del EPMOP y realizó el mantenimiento vial correspondiente. En buena hora, gracias por la pronta respuesta. Había problemas también graves en ese sector, así que en hora buena, las respuestas se dieron. Hay algunos, igual en WhatsApp, que nos han hecho llegar, pues, la oportuna intervención que, evidentemente, ha hecho la autoridad en favor de nuestra ciudad, sector de la Quito Tenis. Ajá. ¿Para qué es que estamos en todo lado? Al norte, al norte de la Quito. De Sandigo se encontraba en malas condiciones, también hicieron lo propio. Ahí está. No es que se afirmaba, estaba en malas condiciones. Unos huecos tremendos. Uf, mira eso. Casi todo el ancho de la calle. Mira, qué bueno, realmente. Pero qué bueno, qué bueno que realizaron el baché, es muy, muy importante. Eso, don Chino. La verdad que sí. Es una mejor vida para estos vecinos de este sector. Realmente, realmente bueno. Yo me alegro un montón porque eso de trabajar de la mano con la autoridad es necesario porque de esa forma servimos mejor. Recuerden que nosotros, medios de comunicación, este el primer noticiero de la comunidad, es nada más un tramitador digital moderno de las solicitudes que tienen ustedes, vecinos. Y lo hacemos con muchísimo gusto. A Dios, gracias. Podemos tener voz frente a las autoridades y darles a conocer sus inquietudes. Y más aún, nos sentimos recontra satisfechos cuando vemos que hacemos con eso. Porque hay que agradecer el trabajo. El trabajo de ustedes, vecinos, de preocuparse y el trabajo del vecino que es funcionario público municipal y que doliente de la ciudad dice, yo voy a arreglarlo. Así es. Recuerden que las autoridades están haciendo una gran cantidad de obras. Algunas son bastante grandes y no siempre están pendientes de algunos problemitas en barrios, sobre todo periféricos. Así que, por favor, háganos llegar las novedades que ustedes tienen. Todos los problemas que tengan la abeduría ciudadana de la mano de este, el primer noticiero de la comunidad, siempre tiene resultados. Así que estamos pendientes de sus whatsapps. Vamos a contarles que el COE Metropolitano, junto con la Policía Metropolitana de Quito, rescataron seis cachorritos, seis peluditos en estado de emergencia. Y los fueron encontrados en el sector de Puenca, sí, sur de la ciudad. ¿Se acuerdan que me dieron fotitos de eso y pidieron ayuda? Inmediatamente actuamos. Es ahí el resultado. El mal clima los obligó a esconderse en una alcantarilla. Seis cachorros y su madre, que fueron abandonados, no encontraron otro lugar para sobrevivir. Una perrita ha aparecido en el interior de un tubo, de una alcantarilla antigua. Y el grupo de rescate, lo que el movimiento está haciendo es tratando de recuperar a esos cachorros. Al escuchar los ladridos, los vecinos intentaron rescatar y alimentar a los peludos, pero al no lograrlo, llamaron a las autoridades. Y en este paso de aquí, ya me indicaron dónde estaba, le acomodé donde estaba el animalito, o sea, en ese hueco, y le hemos dado de comer aquí afuera. Tras horas de trabajo y pese al pequeño espacio en donde se encontraban los perritos, fueron rescatados el pasado 27 de enero en el sector de Puengasí, sur de Quito. Es bastante dificultoso porque es una tubería de alcantarilla prácticamente. Tiene un diámetro de aproximadamente 60 centímetros y tiene cúmulos de lodo en el interior. Los perritos ahora se encuentran en buenas manos al cuidado de protección animal Ecuador. Los cachorros, darles en adopción responsable. En el caso de las mamás, se rescata, se esteriliza. Un hecho similar ocurrió en el barrio Marta Bucarán de Roldós, donde se rescató a tres cachorros. Estos dos casos dan a notar que el respeto a los animales se ha ido perdiendo. No es posible que tengamos casos como estos de insensibilidad, donde los perritos abandonados tienen que por instinto maternal ingresar a estas cavernas, a estas alcantarillas. Informó Priscila Cadena. Deshumanizados, mi querido Cristian. Hoy por hoy vivimos una época donde somos nosotros, yo, 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 yo. Ah, mi familia. Ay, los animales, animales nomás son. Así somos. Son seres vivos, hay que cuidarlos. Y además, ese cariño, esa fidelidad que siempre tienen a los seres humanos, deberíamos recompensarlo con amor, con cuidado. Pero lastimosamente vemos unos casos terribles. Ojalá se pueda hacer algún tipo de adopción con los cachorritos, porque se necesita realmente. Ya los lugares que los recogen tienen una gran cantidad de perritos, así que a veces no tienen abasto. Consciencia, mi querida Berito. Consciencia, vecinos. Si usted se mete a tener un peludito, un gato, un perro, es un compromiso de vida el que realiza. Usted no puede coger y botarles ahí, a la calle, y cree que con eso ha salvado. En su conciencia quedará. Ah, sí, en su conciencia. Y fuera de eso, deje de decirle que en esta vida, todos nuestros actos, todos, medio, media vuelta, redondo, a la vuelta de la esquina, algo será. ¿Por qué me irá mal? ¿Qué pasará? Acuérdese. Lo único que nosotros podemos cambiar es en el espejo, en nuestra propia conciencia. Es el único en el cual no le podemos mentir y a quien rendimos cuentas, nuestra conciencia. Recuerda, entonces, ser buena persona y parte de eso es cuidar también de los animalitos. Cuídelos, por favor, y a aquellas personas que puedan ayudar con la adopción de algunos cachorritos, enhorabuena. Ahora son las 8 de la mañana con 36 minutos y nosotros continuamos con más noticias, contándoles que estudiantes de la unidad educativa mitad del mundo y moradores de la parroquia de San Antonio de Pichincha sembraron este fin de semana 200 plantas en la quebrada de Santa Ana como parte de la recuperación de este espacio. Veamos. Cada sábado moradores de estudiantes y autoridades trabajan en la recuperación de la quebrada Santa Ana ubicada en la parroquia de San Antonio de Pichincha, que se encontraba afectada por la presencia de escombros y basura. Preservar el medio ambiente y que la comunidad pueda disfrutar de un área verde aquí en San Antonio. Ahora este espacio luce diferente. Gracias al trabajo comunitario, los jóvenes de la unidad educativa mitad del mundo se comprometieron desde el año 2015 a recuperar la quebrada con la siembra de árboles y plantas nativas. Plantando varios árboles con todos nuestros compañeros, tomando un plan de acción que se está, ya se expuso hacia nosotros como estudiantes para continuar con esta rehabilitación de la quebrada. La actividad es parte del proyecto municipal Mi Quebrada Recuperada, donde se ha logrado crear senderos ecológicos y la estabilización de taludes. Hemos hecho la recuperación de un kilómetro y medio de la quebrada Santa Ana y los muchachos han aprendido a sembrar, el municipio les ha aportado insumos como son el hidrogel, fertilizantes, enraizadores, se les ha dado charlas de capacitación para enseñarles cómo se debe hacer la siembra. Los habitantes de la parroquia también ayudan a los jóvenes para preservar las áreas verdes del lugar. Tenemos un sector ya verde, de lo árido que es esto, verlo verde, verle crecida vegetación, sembrado solamente un árbol, es decir que estamos sembrando varios hijos acá adentro. Este fin de semana los jóvenes sembraron 200 plantas que en total son 3200 pulmones de vida para la parroquia de San Antonio de Pichincha, informó Priscila Cadena. Muy bien, eso, ah, felicitaciones. En 21 barrios del norte de Quito se suspendió el servicio de agua potable, esto fue el fin de semana, y se lo hizo por los trabajos que se están realizando en el intercambiador de los granados. En algunos sectores vecinos, el servicio se restableció ya desde el día domingo. Y si todavía en el suyo no está, paciencia que están trabajando para ello mismo. El corte de agua durante este fin de semana en 21 barrios del norte de Quito se dio por la reubicación de una tubería de servicio básico, en las avenidas El Hoy Alfaro y de los Granados, donde se está construyendo el intercambiador. Ya se hizo el empate norte, están trabajando el empate sur dentro del cronograma, y esperamos que los barrios afectados ya tengan servicios. Según Marco Antonio Ceballos, gerente general de la empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento, durante los dos días se instalaron tanqueros en los barrios afectados para proveer de líquido vital. Tenemos 21 tanqueros en todos los sectores para que no haya la menor afectación posible. En un recorrido por varios sectores, como el de la Real Audiencia y Los Álamos, el servicio de agua potable se restableció este domingo, como lo cuentan los moradores. Amaneció con agua ya, todo el sector, ya abrimos el local y ya hubo agua. El día de hoy, cuando bajamos nosotros al día del local, ya teníamos agua, a las siete de la mañana. Se prevé que el servicio se restituya paulatinamente durante el lunes 30 de enero, sin embargo, la línea telefónica del EMAPS está abierta para atender las inquietudes ciudadanas. A nuestro call center, al 1-800-24-24-24 e informarnos de los sitios puntuales que no tengan servicio. Informó Priscila Cadena. Continuamos con más noticias y les contamos que el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, entregó este fin de semana a los moradores de los barrios altos del sector de Pintac, la nueva red de agua potable, obra que tiene una inversión aproximada de 434 millones de dólares. Además, inauguró canchas de fútbol en Solanda, al sur de la capital. Por alrededor de 20 años, 15 barrios de la parroquia de Pintac, sector Valle de los Chillos, no contaban con agua potable, por lo que sus habitantes se abastecían con el líquido vital de vertientes de ríos. Hace unos 20 años ya viene el agua bien contaminada. Viene calaveras, de vaca, de perros, de gatos, puntas de pesticidas. Debido a la agricultura, que traen abonos químicos, y eso prácticamente contamina las vertientes porque todo esto escurre a las aceques. Ahora los vecinos cuentan con este servicio básico. El municipio de Quito concluyó con la construcción de la red de agua potable, proyecto que fue entregado a los moradores este fin de semana. Entregado 10.4 kilómetros de tubería de agua potable, que evidentemente el contar con agua potable transforma su calidad de vida. Esta obra beneficia alrededor de 8 mil habitantes de los barrios altos de Pintac y San Francisco del Pahuma. ¿Quién sabe lo que sentimos? Esa alegría, esa emoción que tenemos en servicio básico para los niños, también para nosotros, para todos mismos. El evento se realizó en el Parque Central de Pintac. Los dirigentes barriales entregaron varios presentes a las autoridades municipales. La inversión de esta obra es de 434 millones de dólares. Mientras que el pasado viernes el alcalde capitalino entregó dos canchas de fútbol en el sector de Solanda, sur de Quito. Que puedan continuar realizándose los campeonatos y las diferentes actividades deportivas de los vecinos de Solanda. Y una vez que concluya la construcción de la superficie de la estación de Solanda, vamos a reponer las canchas originales. Informó Priscila Cadena. Buen trabajo en el municipio, sobre todo en el tema de Pintac y el agua. Este era un petitorio que tenían desde hace mucho tiempo atrás y que en esta administración por fin llegó el agua a esos sectores. Ustedes conocen Pintac, un sector realmente agrícola y muy bonito que tiene la provincia de Pichincha y que pertenece a este sector maravilloso del Valle de los Chillos. Un poquito alejado del asunto centro urbano, pero que vale la pena seguir dando los servicios adecuados. Petitorio cumplido. Y en el sur, también lo propio, sur, norte, las canchas para la diversión, para todo lo que realiza en este caso usted en el fin de semana. Tiempo de ir con nuestro segmento de humor. Vamos con el famoso capi peseta. Pero antes del capi peseta, vamos a echar un ojito para el guasapeo. Así vamos a azapear con el guasapeo. ¿Qué es lo que usted nos dice? Oye, tenemos un montón de estos. Póngale, por favor, acá. Buenos días en la calle Austaquio Bernal. Tenemos malos vecinos. Se creen que son dueños de la calle. No podemos pasar. Ponen un carro estilo gusano. Hacen mecánica. No tienen vereda. Ayúdanos. No podemos pasar el colector de basura. Este es el carro de la familia Peluche. Para que vayas bien. A ver. Ahí está. Mira, este es el auto. ¿Es en serio? El auto de la familia Peluche. Para que tú veas. ¿Qué tal? Venga. Ahí está. Y este es el gusanito. Tienen el gusanito parqueado ahí. Ahí está. ¿Qué tal, autoridades? Vente a la vuelta, por favor. Roberto Ibero, aquí en la ciudad de Atahualpa, en la Cosme Osorio Gonzalo Cabezas, hay dos problemas. El primero, la puga de agua, que existe hace un buen tiempo y se hicieron un reportaje. ¿Qué pasó? ¿No sale? ¿Qué? Ahí pasó. Ahí está. Allá. Pero no me hagas. Panchana miente como los... ¿Qué es eso? O sea... No le paras todo, lejos. Claro, o sea, terrible. Increíble. Existe un buen tiempo y se hicieron un reportaje. No hay respuesta en la segunda de esta rama de árbol caída. Ok, vamos. Fuga de agua y una rama caída grandísima. Fuga de agua y rama caída. Medio árbol se ha caído. Oye, me he hecho reír Panchana. Un abrazo a nuestros vecinos de la Atahualpa. Buenos días, amigos, desde la bicentro de la calle de Nazacota. Esto es en la Rumiñahui, la mares y la instruiridad, terreno, baldío. Esta es la Nazacota Puente. Rumiñahui. Ahí está. Ajá. Ahí el vecino dueño. A funcionar a los vecinos. Ahí hay que poner orden al dueño del predio. Bueno, si la pared está así, que esperamos que esté la vereda, ¿no? Así de simple. En abandono completo. Abandono completo. Han arreglado la vía, pero no la... En este caso, la vereda, que necesitan urgente reparación de orden. Rumiñahui, Nazacota. Tenga un cordial saludo, por favor, posible. Ven a la persona encargada de cargar la calle y que por la lluvia está removida la piedra. ¿Dónde está esto? Cotopaxi, Manadí, centro histórico. Vea cómo está la piedra. Upa. Vea cómo está la piedra. Miren. Ah, claro. Vea cómo está la piedra. Histórico. Debido a la gran cantidad de vehículos que pasan por ahí, obviamente se va desbaratando. Qué pena, ¿no? Todo el adoquinado. Y esos adoquines son antiquísimos, ¿verdad? Uy, viejito, viejito. ¿Y aquí qué pasó? Mira la casa. Se está cayendo. Si no arreglan esta casa, ¿qué creen que va a pasar? Ajá, y con la lluvia. Mismo sector, ¿no? Buenos días, amigos. Les pedimos, por favor, nos ayuden en el arreglo de esta calle de piedra. En el sector Santa Rita también, circulación, el bus del Estadio Olímpico. Upa, en Santa Rita, vea esto. Uy, qué situación. Terrible, terrible, realmente terrible. Una férmida. Oye, ¿esto es pavimento o es candidato a piedra? ¿Qué será? Es entre piedra y pavimento. Qué árbol, ¿no? No se sabe. Vea esto. Santa Rita. Un lugar también ya antiguo. Fuga de agua, sector de la Fruit, en la calle Eugenio Espejo, José María Plácido Camaño. Híjole, esto es en Los Chillos. Esto es en Los Chillos, sector de Conocoto. Bastante trabajo, hay por ahí también. Ahí está, sector de Conocoto. Lo que pasa es que las calles, uno se confunde, ¿no? Eugenio Espejo, José María Plácido Camaño. Mira, ahí está. Esto es en Los Chillos. Fuga de agua, este sector corresponde al distrito metropolitano. Esto es en Quito, Conocoto. Esto es Quito. Así que el municipio tiene que darse una vuelta por allá en MAP. De MAP, dice una vueltita. Y finalmente, esto es realmente cómo quiere vivir, vecino. El sector del Hospital del Sur, calle José Antonio Gerdes y Colonce, junto a la OE 1093. Ayúdame a denunciar, mi casa vive una señora que recicla todo y está en un lado de ratas. ¡No! ¡Mira! ¡Mi pobre vecino! Mira. ¡Qué desconsideración a veces de los vecinos también! ¡Mira! ¿Cómo van a ser? Bueno, además, mira eso. Todos tienen derecho a vivir de forma digna, ¿no? Sí, claro. Además, eso es peligrosísimo. Mientras no afectes al de al lado, pues. Claro, de forma digna. Estás afectando al de al lado. Todos tienen derecho a vivir de forma digna. Mira. Tienen que hacer daño a los vecinos. Y si es que eso llama a las ratas. No, no. Es un reciclo terrible, terrible. A las autoridades, tienen que ir. ¿Dónde es esto? Hospital del Sur, calle José Antonio Gerdes y Colonce, junto a la OE 1093. Una vecina hizo de esto, pues, su sitio de reciclaje, la bodega, lleno de ratas, ratones y... Azulero completo. Los rateros, no sé. Pero ratas y ratones sí hay. Pero ya faltará poco. Entonces, realmente terrible. Vamos con peseta, ahora sí. Ahora sí, nos toca nuestro segmento de buen humor. Como siempre, tenemos licencia y conciencia con el Capi Peseta, quien se fue a patrullar el sector de la Argelia, hasta que casi se rompe el mosco de la patrulla. ¿Qué será el mosco? Yo también me quedé. El mosco. Eso es lo que dice, ese es el reporte que nos ha pasado el Capi Peseta. El mosco. No sabemos qué es el mosco. Con los baches, ¿no? Lo que pasa que... Es una gran cantidad de baches, ¿no? ¿Eso será el mosco? No, yo creo que es la dirección, no es la dirección, ¿no? ¿Cuándo se van o se van así de mosco? Cuando se va de lado. Calle Sarauro. Muy bien. Veamos, por favor. Adelante, mi suiter. Cuidado, se no vaya mucho el mosco. Adelante, Capi. General, si me escucha. Estigo esperando. Vaya, me voy. Atento, mi suiter de copia. Atento, mi suiter de copia. Tanja y la calle Sarauro. Papeles todo el mundo firme. Buena hora que hayan venido a mirar cómo está la calle, como fueron haciendo siempre que hacen, luego los botan dañando la calle. ¿Y ahí queda? Y ahí queda, no sé cuándo vendrán a esta calle, cada vez le parchan y vuelve a lo mismo, a lo mismo. Que le cambien ya de asfalto, porque solo parche, parche, ya no da, pues. ¿Vaya caes el marido en el hueco? No, no se va, no viene el chumadito, sino que la calle no lo vale. Circule, circule, por la vereda, cuidado con el hueco. Sí, claro, por acá me voy. Entonces ponga dual, y la doble, y suba, veis, y ahí va, eso. Voy a mirar cómo está en las calles, porque está en mal estado. Puede caerse ahí. El marido también puede quedar ahí. Luego no aparece. Y dice que se ha quedado en el hueco. Está dañado, no ves ese hueco, está ahí, que da miedo que los carros vengan a toda velocidad y se maten por acá, va. ¿A la venida por fin de las no? Tremenda zanja, mi coronel. ¿Vaya pastiz el paquete? Que se parta. ¿De la camioneta o del dueño? De la camioneta. Que se vaya a romperse el mozco. No, no, eso no se rompe, no se rompe. ¿Del dueño o de la camioneta? De la camioneta. Den atención a las calles que están mucho hueco, por favor, las autoridades. Despacito, despacito nomás, verá, con el hueco. Sí, nos afectan a nosotros. No, no. ¿Qué le afecta a su vehículo? Cambio afuera, tremenda zanja. Es que es bajito. Va a quedarse el guardachoque de ahí. No sé qué pasa, está desde... Toda la semana está así, dejaron así. Y dificulta para la pasada y más cuando llueve. ¿Qué precauciones ha tenido que tomar usted? Mirarme de ladito. ¿De ladito? Por favor, lo componga porque son de aquí del mismo barrio que hicieron eso y le dejaron el hueco grande. ¿Qué pasa? ¿Se le daña la suspensión? Todito. ¿Rompe el mozco? No, todavía no. ¿El dueño o la furgoneta? La furgoneta. ¿Colgado el paquete? Más o menos. ¿La furgoneta o el dueño? El dueño. ¿Qué pasa si el dueño circuny? Atento a mis fiches, me confia, atento a mis fiches, me confia. Este cuento y vuelve desde la calle de Saraguro. Permiso para romper filas. Casa de más, cae fuera. Voy a quedar caminando, pero de rompe velocidad. El gracioso de Peseta. Rompe velocidad, porque no quiso decirlos de otra manera. ¿Sabes qué es lo que da lástima a eso? Que fueron los mismos vecinos. Yo utilizo esa vea todos los días, todos. ¿Ustedes ven dónde está? Bueno, hay que preguntarle a los vecinos de esa casa. ¿Por qué rompen, pues? Y si van a romper vecinos, arreglen. Yo no sé en qué idioma tenemos que hablarles. Hay que esperar que, claro, que venga la autoridad. Toda la vía. Lo que pasa es que es para conectar algún tubo, lo que hacen. Lo que hacen es conectar algún tubo para alcantarilla. Rompen la vía y ahí lo dejan. Y ponen ahí, ¿sabes qué? Pusieron tierra. Pusieron tierra. Ya, pues, ahí está. Entonces, o que venga la autoridad. Lamentablemente, nosotros, vuelvo y digo, somos gestores de los daños de la ciudad. Porque de esto se replica un montón de lados. La autoridad también tiene que buscar quiénes son los culpables de esto. Y muélteles, pues, la autoridad. A ver si algún momento ya comenzamos también a querer a la ciudad. Es muy fácil romper y esperar que los giles del municipio arreglen. Y con la plata de los ciudadanos. Porque es nuestra plata la que tienen que utilizar las autoridades para poder bachar lo que dañaron los vecinos. Y muy seguramente habrá vecinos alrededor que sepan quién es el responsable de dirección. Pero no es lo que te dijo ese vecino. Así que se necesita que las autoridades vayan al sector, se den una vuelta y también hagan valer nuestro dinero. Porque no es posible que a cada rato nos rompan la vía a propósito y que lo tengamos que pagar nosotros. Ahora, me van a decir y van a decir, pero, don Roberto, si la vía está rota. Claro que está rota, es un desastre. Esa vía de Zaraguro está un verdadero desastre. Pero que evidentemente la autoridad tiene que repavimentar. Eso está rebachado, rebachado. Pero tampoco es justo que se rompa de esa manera. Y luego, claro, displicentemente hay que dejar que el municipio trabaje. No, así no son las cosas vecinos. Derechos de obligaciones. Si usted rompe una vía, tenga la bondad, un, puede ser, un quitarito de cemento, contrata a un maestro. Y arregle, déjelo tal como está, porque eso quedó, eso una trinchera. No tienes idea, pasar por ahí. Eso terrible se le ve. No, yo no he pasado por ahí, así que no lo sé, pero se lo ve. Nada más el reporte del CAPI-PCA, es terrible la situación. Bueno, ahora nos vamos con noticias muy buenas, noticias positivas también en este segmento. Y les contamos que el hospital gíneco obstétrico Luz Elena Arizmendi cumplió ya un año de servicio a la comunidad. Durante un emotivo recorrido, las autoridades confirmaron el trabajo realizado y verificaron también el estado de salud del pequeñito Juan Carlos. ¿Se acuerdan ustedes? Este es el menor que fue abandonado en el sector de La Victoria, el sur de Quito, hace aproximadamente un mes o un mes y medio. Vea. Amplias instalaciones, tecnología de punta, cuidado en el mínimo detalle, personal calificado, son algunas de las cualidades del hospital gíneco obstétrico Luz Elena Arizmendi, que cumplió su primer año de servicio. Hay 148 médicos profesionales de la salud trabajando aquí, de diferentes especialidades, y bueno, el hospital sigue creciendo, la demanda también sigue creciendo, y estamos muy satisfechos y muy felices de haber venido hoy. Más de 1.300 neonatos que han sido recibidos en las salas de neonatología, que probablemente si no hubiese existido este hospital, muchos de ellos no hubiesen podido continuar sus vidas, hubiesen fallecido. En él está uno de los bancos de leche materna del país. Cuenta con un banco de leche y forma parte de una red de bancos de leche alrededor del país. 60 litros procesan actualmente por mes, y la idea es ampliar muchísimo para que todos los niños que están aquí reciban leche materna y no tengan que recurrir a los sucedáneos, a la leche de tarro, que sabemos que debería ser la última opción, nada como la leche de la mamá. Y es precisamente aquí que cuidan al bebé Juan Carlos, el pequeño que fue abandonado al nacer, y del cual hemos hecho un largo seguimiento, gracias a su ayuda. Está en perfectas condiciones, en perfectas condiciones. De hecho, nos sorprendió ver lo despierto, lo alegre, lo activo que está el niño, y bueno, eso tiene mucho que ver con el cuidado inmediato que recibió. Estamos muy satisfechos porque tanto es el cariño de nuestros profesionales precisamente con este niño que ya hay inclusive el interés de una de las doctoras por adoptarlo, y es por eso, porque esa vocación de nuestros trabajadores llega a ese cariño, a encariñarse como familia, de verles a los niños tres, cuatro meses tenerlos aquí, y nos ha llenado de satisfacción verlo tan lindo, encariñado de todas las doctoras, de las enfermeras del servicio. Al igual que Juan Carlos, son otros cientos de niños quienes tienen la posibilidad de ser atendidos aquí. En Quito informó Andrea Valareso. Ahora son las 8 de la mañana con 55 minutos, es momento de irnos a una pausa comercial, pero quédense con nosotros porque vamos a regresar con muchas más noticias aquí en el primer noticiero de la comunidad, y les vamos a contar que fueron liberados los militares que habían sido secuestrados encuestrados por un grupo armado en la zona de Taisha, en Morona, Santiago. Este día sábado en Quito se realizó un simulacro de conteo rápido electoral, esto organizado por la Corporación Participación Ciudadana. Esto y más, ya retornamos en este, el primer noticiero de la comunidad, 8.56 en la mañana, en Galápagos son las 7.56, Quito a esta hora ya está en 11 grados centígrados, en el sur de la ciudad, 14 en el norte. 8.58 en la mañana, hay que dar la bienvenida a esta hora, a los miles de oyentes que están ya con Radio Pito, La Voz en Vivo en la capital, bienvenidos a este, el primer noticiero de la comunidad, el lunes, con buena energía, con buen ánimo, viviendo un día a la vez, pero claro, planificado para que las cosas sean el resultado de una buena gestión personal. Y como siempre, mandándoles un fuerte abrazo a todos ustedes, nuestros queridos radioescuchas, y también poniendo a ustedes a disposición nuestras líneas de teléfonos, el WhatsAppito que ya saben es el 098-518-4393, ustedes pueden enviarnos fotografías, las novedades, las sugerencias también que tienen para las autoridades, así que comuníquese con nosotros, también nos puede ver a través de nuestra página web, www.tvc.com.es, y también tenemos la red social en Twitter, a disposición de todos ustedes. He escrito mucho y nos han dicho, ¿por qué no las podemos ver en tal cablera o en otra cablera? Llamen, armen el rebajo, llamen ahí, manden ahí, de una vez, claro. Claro, de una vez. A mí no más. Ya estamos en casi todas. Ya hemos pedido. Ya estamos en casi todas. Y hemos hablado, ya hay una que nos retiró también del aire, entonces, ya vayan ustedes, de una vez. Bueno, ahí vamos a ver, poco a poco vamos avanzando junto a ustedes. Ahora continuamos nosotros con más noticias de algo que les habíamos promocionado antes del corte, y es que fueron liberados los militares Luis Rodríguez y Paul Pazmiño, que habían sido secuestrados por un grupo armado en la zona de Taisha, en la provincia de Morona, Santiago. Esto, este domingo ya llegaron estos dos hombres a la ciudad capital. Veamos. Luis Rodríguez y Paul Pazmiño, militares del ejército ecuatoriano, llegaron este domingo 29 de enero al aeropuerto de Tababel, en Quito. Los oficiales habían sido retenidos por un grupo de pobladores en Taisha, en la provincia de Morona, Santiago. Fueron recibidos por el ministro coordinador de Seguridad, César Navas, quien dijo que hubo conversaciones con los líderes de la comunidad para que se dé la liberación. Fue vital el apoyo de los líderes y las comunidades que rechazaban a que estén secuestrados nuestros dos oficiales. Se dio un proceso de entrega en una comunidad muy cercana a Taisha, por parte de dos oficiales de alto rango de nuestro ejército. El ministro César Navas dio detalles del sitio donde los comuneros mantenían retenidos a los uniformados. Sí, mire, básicamente han estado en una habitación, les han dado alimentación, se han tenido ciertas presiones psicológicas, quiero mencionarlo así, basados en ciertas demandas, hemos determinado que no ha habido ninguna agresión física, que es importante saber eso, sino que ha habido un poco más presión psicológica. El sábado 28 de enero, antes de su llegada a Quito, los dos oficiales se reunieron con sus familias. Al llegar a la capital, fueron llevados directamente al hospital militar número uno, para que se les practique exámenes y se haga un diagnóstico de su salud. En términos generales, bien, en este momento van a ir al hospital militar a hacerse unos chequeos médicos integrales y posteriormente van a quedarse aquí en la ciudad de Quito, porque tendrán que rendir sus declaraciones ante la Fiscalía General del Estado y cumplir todos los procesos judiciales. Respecto al estado de excepción y morona Santiago, el ministro señaló que sigue hasta el 12 de febrero, esto tras la muerte de un policía durante un enfrentamiento entre comuneros y uniformados. Informó Priscila Cadena. La concejal Karen Sánchez denunció ser víctima de amenazas y persecución por unos audios que posee y presentará en la Fiscalía. En los mismos se puede escuchar la voz de un hombre que, de acuerdo a Sánchez, asegura que es Mauro T. La concejal de Quito, Karen Sánchez, convocó este viernes a una rueda de prensa para hacer públicos unos audios en los que supuestamente se escucha la voz de Mauro T. y ella en una conversación. Bueno, yo soy fiscalizadora y estoy fiscalizando y estoy poniendo en conocimiento un tema también. No, 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 no estás, eso no es lo que tú lo sabes. Estás, vas a cometer un error. Bueno, yo tengo una pregunta. Yo creo que esto es el, ¿y si yo, y si yo...? Va a afectar a todo el mundo, esto va a afectar en todos los medios, va a hacer una disputa, los de los consejales de países... Es el señor Mauro Terán quien me está solicitando y presionando para que no presente la denuncia de la entrega de una administración en el pleno del Consejo Metropolitano. Recordemos que Sánchez presentó hace un año y medio al Consejo Metropolitano una denuncia sobre una supuesta repartición política de las administraciones zonales, especialmente la de Quitumbe, y tras esto asegura que fue víctima de amenazas. Porque yo ya presenté unos audios en la Fiscalía Provincial y posteriormente a estos audios he sido amenazada de muerte. Aseguró que presentará la respectiva denuncia a la Fiscalía y solicitará resguardo, pues queme por su vida. Yo sí quiero pedir a la Fiscalía General del Estado, quiero pedirle al Presidente de la República protección. Porque los audios que yo poseo y que tengo son audios que comprometen a muchísimas personas. No voy a dar nombres, comprometen a muchísimas personas. Insisto, esto solamente es una parte. En esta conversación también se puede escuchar cómo el supuesto Mauro T. asegura tener una responsabilidad con el alcalde. La verdad es que lo peor que me ha ocurrido es ir a instalarme en ese sitio. Sí, te comprendo. Sobre todo te comprendas. Al alcalde se le ha dado por encargarme de todo. Me imagino. Sí, me imagino. El alcalde de Quito, Mauricio Rodas, ha mencionado en reiteradas ocasiones que no se pronunciará ante la prensa sobre ningún tema relacionado con Mauro T. Y solo rendirá versiones sobre ello ante la justicia. En Quito informó Andrea Valareso. Son las nueve de la mañana con cuatro minutos y los moradores del sector del condado aseguran que Mauro T. participó en la entrega de información sobre los Quito cables y en supuestas decisiones de competencia exclusiva del alcalde de la ciudad en la mencionada hora. Los cuestionamientos sobre la participación de Mauro T. en las decisiones municipales continúan especial en los concejales del bloque Alianza País. Días atrás, los débiles presentaron una demanda ante la Fiscalía para investigar una supuesta arrogación de funciones en las que habría incurrido Mauro T. Porque yo no creo que este señor Mauro T. se arrogaba no es cierto funciones sin que el alcalde le haya solicitado que vaya. Ahí está el COIP claramente se establece que si hay esta usurpación de funciones puede ser delito. Uno de los proyectos en los que habría intervenido Mauro T. es Quito cables. Uno de los representantes del barrio El Condado señaló que la hora detenido habría dado algunas disposiciones a funcionarios municipales. Mauricio Terán me envía los supuestos de estudios a mí y este e-mail el señor Darío Tapia le reenvía al señor Mauro Terán. Lo que nos preguntamos es por qué el secretario de movilidad le respondía al señor Mauro Terán. Declaraciones que para el concejal Marco Ponce no tendrían argumento pues a su criterio un asesor externo no estaría autorizado para ejecutar funciones de las autoridades municipales. No lo hacía. Es decir, mal puede un asesor de alcalde ir donde una autoridad superior a un asesor de alcalde e ir a darle tomando una decisión. Esto es absolutamente impensable. Esto tras una reunión informativa sobre el proyecto vial entre Mauro T y la comunidad del condado. El señor Mauro T se reunió con nosotros una vez. Fue en el municipio de Quito esa vez él presidía la reunión se sentó a la cabeza de la mesa él daba instrucciones tanto fue así que yo quise tomar fotos de esta presentación y el señor Mauro T me dijo Lótar no tomes las fotos yo te hago llegar el estudio. El concejal Ponce asegura que el rol de un asesor externo es el de transmitir las decisiones del alcalde. Otra cosa es llevar los criterios que se hayan vertido en una reunión al alcalde y una muy diferente es tomar decisiones en el área administrativa. De comprobarse el delito de usurpación de funciones tipificado en el Código Orgánico Integral Penal la sanción podría llegar a la privación de libertad de hasta tres años informó Sofía Vintimilla Elecciones 2017 Vamos ahora a mirar como leído este fin de semana Guillermo Lazo estuvo de recorrido en el Cantón Durán allí en la provincia de Guayas donde impulsó sus propuestas de campaña el postulante a Carondelet reiteró su ofrecimiento de generar un millón de empleos en sus cuatro años durante el gobierno claro en caso de ganar la presidencia veamos Al coro de Vamos por el Cambio y flameando las banderas los simpatizantes de Guillermo Lazo se hicieron presentes en el Cantón Durán para respaldar su candidatura Lo que más ha conquistado a los electores es su ofrecimiento de nuevas plazas de trabajo La propuesta es un millón de empleos durante cuatro años de gobierno El presidenciable no desaprovechó la oportunidad para destacar sus proyectos de campaña Lo lograremos estimulando la economía la inversión privada promoviendo la participación de bancas internacionales en el Ecuador que vengan bancos extranjeros al Ecuador a competir con los bancos nacionales Cuando hay competencia y hay mayor participación el mercado crece y el precio de todos los productos baja y eso es aplicable también en el campo financiero Sobre el tema de que una de las encuestas diera el segundo lugar a Cintia Viteri prefirió no pronunciarse No tengo nada que comentar sobre eso Yo no estoy aquí para responder ataques de otras tiendas políticas Yo estoy aquí para decirle a los ecuatorianos que tengo la capacidad para crear un millón de empleos durante cuatro años de gobierno Informó Mari Carmen Mientras tanto el binomio presidencial de Alianza País conformado por Lenín Moreno y Jorge Glass recorrió varios cantones de la provincia de Manaví donde realizaron algunas actividades de campaña En Porto Viejo los postulantes participaron del Encuentro Nacional de Mujeres donde ofrecieron luchar contra la violencia de género Una caravana motorizada realizaron en Porto Viejo capital de la provincia de Manaví los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la república Lenín Moreno y Jorge Glass Ambos candidatos eran escoltados por sus seguidores por las principales calles de la avenida del ejército donde fue el lugar de concentración Los debates vienen de combate de embate no yo voy a diálogos presidenciales donde se dialoga por el futuro del Ecuador Estamos hablando de futuro de un futuro maravilloso gracias a ese presente que hemos construido en 36 millones de ecuatorianos con Lenín presidente el futuro no se detiene totalitario nuestro compromiso con Manaví Luego se trasladó hasta el Coliseo La California de Porto Viejo donde participó en el Encuentro Nacional de Mujeres Las mujeres de todo el Ecuador En su recorrido a esta provincia se dirigió hasta el Canton Chone donde continuó su agenda de campaña para llegar a la presidencia de la república Desde la provincia de Manaví informó Johnny Armendariz El pasado viernes 27 de enero Iván Espinel el candidato por el movimiento Fuerza Compromiso Social él participó en el espacio conociendo a los candidatos esto pido al diálogo presidencial que tendremos acá en Televicentro que organiza el grupo El Comercio y que evidentemente será el 5 de febrero durante la entrevista Espinel defendió sus propuestas de gobierno y ratificó de que llegara Carondelet llamara a consulta popular por el matrimonio igualitario y por la pena de muerte para asesinos y violadores veamos lo que dijo Iván Espinel candidato por Compromiso Social fue el segundo aspirante a Carondelet en participar en la rueda de entrevistas previa al diálogo presidencial 2017 durante la cita Espinel defendió sus propuestas especialmente en el campo de la salud pues dice que su profesión de médico le ha permitido conocer de cerca las grandes falencias del sistema Abrir los dispensarios médicos 24 horas al día 7 días a la semana y no congestionar a los hospitales de tercer nivel algo innovador que nadie lo ha propuesto telemedicina no tenemos profesionales en lugares muy alejados un centro robótico va a adoptar de robot donde va a haber conectividad para que médicos por ejemplo de Quito Guayaquil y Cuenca especialistas puedan dar una consulta en tiempo real en el marco económico propone autonomía tributaria para las provincias que cada provincia maneje sus propios tributos un IVA diferenciado un impuesto a la renta diferencial de esa manera Gonzalo Ciudadanos conseguimos un mayor estímulo si yo tengo una empresa por ejemplo me voy a invertir en Chimborazo porque de pronto el impuesto a la renta es menor porque el IVA es mucho menor con una condicionante que se contrate la mano de obra dentro de esa provincia hay que conseguir un crecimiento equitativo no solo se concentra la productividad del crecimiento en provincias como Guaya y Chincha frente a la deuda externa indica que esta se debe renegociar ¿por qué no tocamos la puerta del Fondo Monetario Internacional? y no me vengan a decir que es por la firma de las cartas de intención hay que negociar por el país no es un tema de soberanía y esto significa firmar a largo plazo una deuda y a baja tasa de interés ratificó que creará mínimo 85 mil plazos de empleo al año incentivando la empresa privada personas en los dos grandes grupos de desempleo que son de 17 a 25 años que nunca obtuvieron su primer empleo más de 250 mil personas y mayores de 45 años que le dieron ya estaba obsoleto dánate a tu casa 85 mil personas empresas que contratan a cuatro personas estos dos grandes grupos disminución de dos puntos del impuesto a la renta quitando el anticipo en tanto en el área de justicia propone una auditoría a todo el sistema desde selección de los jueces desde la sentencia emitida para ver si se lo hace con celeridad o no o con el tráfico de influencias que muchas veces ronda dentro de los juzgados es un todo que debe analizarse fiscal que se elija por voto popular el contralor una terna pero de participación de los principales colegios de abogados las principales universidades descartó que busque conformar una asamblea constituyente para cambiar la constitución señaló que los cambios a la carta magna serán mediante consulta popular en caso de la pena de muerte en caso por ejemplo de inclusión de matrimonio igualitario también lo hemos pensado y lo vamos a someter a referencia con la reelección indefinida no estamos de acuerdo con eso reactivar de nuevo el aporte estatal hacia la seguridad social modificar en márgenes generales en la ley de comunicación estos márgenes deben cambiarse dentro de la constitución en quito informó adriana rojas son las 9 de la mañana con 14 minutos y avanzan los preparativos de lo que será el diálogo presidencial que impulsa a diario el comercio los grandes temas abordar por los candidatos están siendo evaluados lo que se busca es que los presidenciables puedan responder a las grandes inquietudes que tiene el país en torno a su futuro se ultiman los detalles de lo que será el diálogo presidencial con miras a la elección del próximo 19 de febrero estamos trabajando en lo que es ya la adecuación logística para que aquí en las instalaciones del comercio se pueda dar todas las facilidades y que los candidatos de los 8 candidatos que hasta el momento han confirmado su presencia en este diálogo se sientan cómodos ellos podrán estar con un equipo de campaña reducido no habrá barras como hubo en otros espacios sino que más bien tendremos a sus equipos como decía y algunos invitados especiales principalmente analistas diplomáticos que nos ayudarán también a nosotros para que podamos hacer una lectura luego de lo que pase con el diálogo se evalúan los grandes temas que serán abordados en el diálogo se busca abarcar las mayores problemáticas que vive el país para conocer en detalle las propuestas de los candidatos sobre todo cuando desde hace 10 años no han hablado conjuntamente todos los candidatos presidenciales sería la primera vez en una década que ocurre algo de esto queremos garantizar que efectivamente este espacio sea para dar propuestas para generar información este es un gran esfuerzo periodístico que busca entregar a la ciudadanía mayores elementos para que puedan ejercer un voto informado bueno esa es la clave que la gente pueda sacar una opinión personal bien informada consciente para el día de la elección presidencial decidir bien conforme a su conciencia pero también a las preferencias políticas y electorales y es importante que en este espacio los candidatos puedan tener el tiempo suficiente para darle a sus posibles electores respuestas claras dando sus ideas ojalá en el marco del mayor respeto posible porque eso es clave en la democracia respetar las ideas de los demás pero es poner las suyas propias con franqueza directamente sin demagogia y sobre todo para decirle al país cómo lograr lo que quieren hacer este próximo martes 31 de enero los equipos de campaña de cada uno de los candidatos mantendrá una reunión para los sorteos respectivos tanto del lugar donde se colocarán los candidatos así como el turno de intervención para comunicarles este tema reglamentario este tema también de participación que es muy importante cómo será el mecanismo de intervención de cada uno de ellos habrá un sorteo para prácticamente todas las intervenciones el diálogo se realizará este 5 de febrero a partir de las 20 horas y será transmitido por Televisentro Radio Quito Radio Platinum y toda la plataforma tecnológica de Diario El Comercio informo Javier Gallo nuestro país y como positiva califica un psicólogo la disminución de tareas que se envían a los estudiantes sobre todo el monto a la casa esto dice el especialista siempre y cuando el tiempo restante del estudiante sea aprovechado favorablemente además se advierte del estrés relacionado con la mucha cantidad de deberes dice el especialista que muchos de estos casos terminan con consumo de drogas y hasta se puede llegar a suicidio veamos que dice criterios encontrados se pueden escuchar en las calles capitalinas sobre la disminución de tareas que se enviarán a los estudiantes para que desarrollen en la casa algunos muchachos son dedicados al deporte entonces a veces no tienen mucho tiempo para realizar esas tareas se mantengan más realizados y así hagan a más investigaciones acerca de lo que están estudiando si no tienen tarea van a estar desocupados como se dicen en el ocio si es que no les van manda al ministerio de educación no les van a deberes ellos van a estar en la calle y que va a hacer de esa juventud a estos dos últimos testimonios se suma este rector de un colegio particular porque si los chicos no tienen que hacer en la tarde entonces comienzan a perdón la expresión pero generan el experto en psicología Ricardo Jacome sostiene que puede ser un arma de doble filo y que lo importante es que los padres no malentiendan el sentido de disminuir las tareas implica darles más tiempo para que pasen con la familia para que hagan actividades extracurriculares más no para que haya tiempos ociosos que provoquen una serie de otras condiciones o malos hábitos da alternativas de aquellos padres que aseguran no contar con recursos económicos para poner a sus hijos en cursos por ejemplo de guitarra o pintura el parque de cada barrio será suficiente de hecho el deporte segrega serotonina en el cerebro y esto genera entusiasmo es la hormona del placer ayuda a que los chicos se desestresen despejen sus pensamientos inadecuados y podría ser un factor interesante dice que es normal una presión moderada para que los jóvenes se esfuercen y sean constantes lo que se conoce como estrés positivo al contrario del estrés negativo por exceso de tareas y presión familiar para que sean buenos estudiantes lo que puede generar ansiedad depresión tristeza y aislamiento hay una presión que están sintiendo que no está bien canalizada que no hay comunicación que no hay ayuda y eso evidentemente puede llevar a provocar este tipo de situaciones como suicidio el tema de la droga el tema del alcoholismo que está muy cerca y muy muy cercano a los niños asegura que en los programas educativos integrales que maneja años atrás se presentaba de uno a dos casos de niños y jóvenes con el factor de estrés relacionado a tareas hoy son de 5 a 7 porque son domingo si deben descansar porque también ya muchos van a estresar también se estresan los niños con muchas tareas si con tantos si muchos yo digo por mi nieta porque ella se vive estresando mucho informó Héctor Romero y ahora es momento de nuestro segmento intercultural en la localidad de Guadalá en Cayambe está el reloj del sol del proyecto Kitsato que es una iniciativa que busca recuperar el conocimiento ancestral de la astronomía construido sobre una plataforma que marca los tiempos y los lugares importantes para la cultura andina este sitio se ha convertido en un lugar turístico e intercultural desde el aire se aprecia una plataforma en ella dibujadas líneas unas gruesas y otras delgadas que unen los puntos geográficos importantes para la cultura andina como un dibujo y esas líneas nos indican hacia los sitios arqueológicos y el tránsito del sol señalando en el horizonte y sobre los sitios arqueológicos en el centro una gran estructura que ayudada por el INTI marca con su sombra el tiempo este es el reloj de sol de Cayambe bueno aquí estamos justamente en el reloj solar Kitsato que fue hecho aquí justamente para conmemorar a la verdadera mitad del mundo en la línea equinocial del glaciar sur del volcán Cayambe y es un referente importante con respecto a eso podemos explicar los movimientos aparentes que genera el sol en todo el año aquí acuden decenas de turistas para conocer cómo nuestros antepasados sabían antes que la misión geodésica francesa que aquí estaba la mitad del mundo nosotros principalmente les damos charlas de unos 10 a 15 minutos explicando todo este proceso histórico de investigación en base a los movimientos aparentes de los astros entender cómo justamente esto influye en factores como la agricultura la sequía la lluvia y rescatar justamente esos conocimientos del pasado y volverlos a poner en práctica grandes astrónomos los pueblos ancestrales sabían de constelaciones y solsticios y si seguimos al sol para el otro solsticio que sería de diciembre 22 solsticio de verano del sur entonces hay otra línea que está señalando la salida del sol sobre otro sitio arqueológico que se llama los pucarás de Pamamarca ahora miembros de la comunidad de Cayambe hacen el esfuerzo para recuperar la tradición de que tengamos un poco más de conocimiento a profundidad de nuestras raíces de nuestros orígenes de como nuestros ancestros antepasados llegaron a desarrollar conocimientos avanzados por medio de la astronomía y en base a eso desarrollaron ordenamientos territoriales sociales usted puede ser parte de la energía de miles de ancestros y aprender con el sol y sus movimientos con el proyecto Kitsato les hacemos una degustación de lo que es el proceso de la miel del penco de la savia del agave y pues tenemos materiales publicados en base a los estudios de la línea equinocial de los sitios arqueológicos un mapa astronómico de las constelaciones con imágenes de Carlos Torres informó Andrea Valareso quiero contarles que la revista internacional especializada en turismo o only planet designó a la plaza de los ponchos estos en Otavalo del índice de esa plaza allá en Inbabura como uno de los destinos para visitar en este 2017 vamos a ver un informe de nuestro compañero Washington Benalcázar como un paisaje multicolor en medio de la ciudad de Otavalo la plaza de ponchos sigue siendo el sitio ineludible de visita la tradicional feria no pasa de moda tal vez por eso la revista internacional lonely planet especializada en turismo recomendó a este ícono de la provincia de Inbabura como uno de los destinos que deben ser visitados en el 2017 y bueno me encantan los colores y me encanta la calidad de los cuadros me parecen los cuadros y los orfebres en plata me parecen maravillosos a pesar de tener 46 años de funcionamiento el considerado mayor mercado artesanal de Sudamérica continúa sorprendiendo al mundo mucha gente argentina que vienen hablan de este lugar como que es un lugar donde hay muy mucha artesanía local cultura indígena de aquí y bueno como que es muy grande si amo Otavala es muy tranquilo muy seguro buena gente es todo la plaza de los ponchos es una maravilla super hermosa super todos vienen por los ponchos por los indígenas todo es hermoso lonely planet no es el primer medio de comunicación extranjero que fue cautivado por esta llamativa vitrina el año anterior la BBC también presentó un artículo denominado la tierra del arte andino TV5 de Canadá igualmente grabó un documental sobre este rincón de Otavalo como parte de una serie de los 13 mercados exóticos del planeta los días de feria son casi de lunes a domingo los productos que se ofrece son las chalinas los ponchos las cobijas los tapices las hamacas y vienen igual de diferentes comunidades y otras también se les hace aquí en Otavalo la producción sobre la plaza de ponchos será transmitida el próximo 17 de febrero asegura segundo Terán funcionario de la dirección de turismo de Otavalo si Otavalo por el mismo hecho de que aglomera artesanías de diferentes países de Latinoamérica así mismo la música que conjuga dentro de lo que es la plaza de ponchos hay un interés de parte de los canales de revistas especializados en turismo con un trabajo periodístico de Washington Benalcázar informó Roberto Peña Fiel tiempo de hacer una brevísima pausa y retornamos con farándula y espectáculos así es 9 de la mañana 34 minutos una pausa cortita y regresamos con el mundo del espectáculo entre estos les vamos a contar lo nuevo del cine y es que comenzó ya el rodaje de Black Panther y esto es lo nuevo de Mar y también el planeta viral que es un espectáculo lo que van a ver realmente este auto en imágenes impactantes yo no sé si pensó que era un bote el señor y se fue arrastrando y otra imagen ahí está no más de eso un viejo Mercedes Benz qué lindo Mercedes ochentero ese Mercedes ¿qué le pasa al ochentero o o ahí está le dio al nieto la novedad le dio al nieto eso fue el problema pausa ya venimos desde las seis treinta de la mañana usted tiene una cita con la información en la primera emisión de El Comercio TV seis treinta de la mañana vecinos ya estamos aquí listos y dispuestos y claro desde las ocho normalmente con nuestro auxilio mucho más tempranito ya saben entonces desde el día de hoy empezamos con nuevo horario así que el día de mañana los invitamos seis de la mañana con treinta minutos en punto a través de la pantalla de Televisentro con nuestros noticieros tres horas y media de información continua no se lo puede perder bueno la pantalla de Televisentro así que les esperamos y les deseamos un excelente inicio de semana póngale muchas ganas de este lunes vivan un día a la vez ya vienen mañaneros a divertirse de Televisentro 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 de Televisentro